Me gustaría informar la sintonía regular en Brasil de la emisión digital de la Radio Rumanía Internacional en castellano en la frecuencia de 9.620 kHz DRM a las 21 UTC, señala Francisco Brachini desde Brasilia, Distrito Federal. Utilizo el receptor GOSPEL GR226BP y la antena activa Sony ANLP1 con todo el equipo dentro de mi departamento, revelando la gran calidad de la señal incluso siendo escuchada en la ruidosa capital brasilla. Los sábados divulgo la transmisión digital de la Radio Rumanía Internacional en el programa Encontro DX de la radio aparecida de Sao Paulo, que transmite en ondas cortas en todo Brasil, llevando el conocimiento de esta importante transmisión a una audiencia creciente, así como difundiéndola en mi canal YouTube Francisco Brachini. Muchas gracias Francisco y me alegro mucho que escuches nuestros programas en buenas condiciones. Por supuesto que te enviaré la tarjeta QSL correspondiente. Un gran abrazo y hasta luego.